Buenas tardes amigos, amigas, aquí nos encontramos en el gimnasio Solidaridad de Fresbillo, Zacatecas. Ya tenemos los boletos, miren, vamos a entrar aquí a ver a los, se llaman los bateros, básquetbol contra los torres básquet, aquí, aquí en este, en este bonito salón de deportes, amigos. Este, eso también es, es, es un evento por parte, parte de la feria, aquí en este lugar, amigos. De los eventos que hay aquí, aquí en Fresbillo, Zacatecas, de la feria, ¿cómo se llama? Feria Nacional, de Fresbillo, 2022. Vamos a, a meternos un ratito para, para ver cómo está, ya van a empezar casi, ya me empiezan a, a jugar. Ya están ahí, miren, la gente ya está entrando, ya las taquillas, ya está la porra, la banda de guerra ya casi se llenó. Saludos. Segundo. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! los de blanco son los tateros tateros contra Correvasquez 35 a 32 tateros 35 Correvasquez 32 Correvasquez 32 Correvas principalmente en una ciudad de Correvas lo mia oficina ¡Gracias! 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 107 a 83 Ganamos Lateros de Berendillo Vámonos Ganamos Ganamos Bueno amigos Hay playeras amigos Hay playeras también Cachuchas y de todo miren Pues nos despedimos amigos Este Nos despedimos ya se acabó el juego Pues ganamos El juego Ahí está miren el logotipo Lateros de Berendillo Una victoria más Saludos amigos